29. Hay tiro libre que va a lanzar Peñarol. Hay gol libre, viene el centro, cargó Bentancur, va despejando a Terchea. Arrebota el volante argentino Musto con Aguirre Gray. Levanta un centro Aguirre, esta vez malo. Va despejando bien la pelota del seguidor Cotuño. Vuelve a tomar Peñarol. Se adelanta Musto, Musto que va colocando la pelota abierta. Esférico el argentino, el argentino 3 para Musto. Va pidiendo para que se toque el campo del juego. Vino el disparo al medio a Bentancur. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Ramos! Los argentinos la armaron, eh. Los argentinos la armaron para que Ramos culminara y anotara exactamente a los 29 minutos el tanto de apertura. Muy bien, repetimos el futbolista Musto. Notable Carrizo. Este muchacho Carrizo le va a dar a Peñarol para nuestra liga muy buenas satisfacciones. Y Ramos, a veces muy flaco en la marca. Subió, tiró potente con gran precisión. Como si tuviera oficio neto de goleador de hombre de área contraria. Tirando alto, dejó sin asunto al portero Reyes. Pasó a ganar Peñarol. La armaron los argentinos. La culminó el marcador Juan Manuel Ramos. Lo primero es merecido. Era bastante más el equipo carbonero que ya había estado cerca con un disparo en el palo de Matías Aguirre Aray. Carrizo, muy bueno técnicamente, metiendo la diagonal. Y andaba melodeando el área lateral izquierdo. Juan Manuel Ramos, que lo grita con mucha bronca porque hace un ratito nada más se le había caído el estadio. Arriba, gana Peñarol frente a un Deportivo Maldonado desconocido. Demasiado echado atrás. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Hay tiro libre que va a tocar Deportivo Maldonado. Más de 17.000 espectadores. Viene al centro, cargó Cantera. Salió Dazón, bastante frágil. La perdió. Ahí está el tanto, Borges. ¡Gol! Empató Borges para el Deportivo Maldonado. Todo el fondo es Peñarol, incluido Dazón, que no se habló con un compañero. Entró en acción recia. El futbolista Borges, Borges tira pelota, va hacia el vertical izquierdo. Repito que para mí no se hablaron. Molestó un compañero a Dazón. Dazón tampoco salió con la fortaleza que deben salir los goleros de todos los tiempos. Quedó a mitad de camino y empató Borges. No eran los mejores minutos de Peñarol, ni mucho menos. Empata Borges. 23 minutos de la segunda parte. Está en uno a uno. Ustedes testigos, oyentes de Radio Oriental, hace cinco minutos manifestamos en el micrófono de la 12 que la victoria no estaba segura para Peñarol. Había cambiado radicalmente el Deportivo con las tres variantes de Francisco Paradino, pasando una figura táctica distinta, colocando un centro delantero. Había dado el handicap en los primeros 45 minutos. Floja salida de Dazón, floja respuesta defensiva de Peñarol y aprovecha un goleador de raza, Enzo Borges. No perdona, empata el Deportivo y es justo para este momento el compromiso. Habitat, hacemos la vida más fácil. Coñir a 12 para crecer.